Su chofer le ayudó. Lo vimos en las cámaras. Pero le perdimos el rastro. Durán volverá al pueblo y lo seguiremos. ¿Así que no la arrestarán? Lo vigilaremos sin llamar su atención. Tal vez nos guíe a risa. ¿Y los oficiales? ¿Cómo están? Un oficial murió en el mismo lugar. Y el otro está grave. Nada ha cambiado. Esa bestia sigue arrebatando vidas. Nos costó mucho que fuera a prisión. Dime, ¿qué fue lo que pasó? Huyó sin haber pasado siquiera una noche arrestado. A esto me refería, Suhan. A esto me refería. Hay que matarlo de una vez y punto. Cezur, no. No vuelvas a decir eso nunca más. Ni siquiera lo pienses. Sí, sí. Tienes razón. No hablaba en serio. Pero, por favor, quiero saber cómo lo vamos a atrapar, Serhat. ¿Qué haremos? Toda la policía está involucrada en el caso. Lo estamos buscando no solo en Corludag, sino en todo el país. No podrá esconderse. Lo vamos a atrapar. Tiene dos opciones. Huir al extranjero o quedarse en el país para vengarse de ti. Pero no teman. Ya tomamos medidas. Lo atraparemos tan pronto aparezca. Me aseguraré que estén seguros. A su cuidado estarán dos oficiales. De forma permanente. Ah, qué tranquilidad. Así que ahora vamos a vivir vigilados permanentemente de ahora en adelante. César solo será hasta que capturemos a Raisa. Y les prometo que será pronto. César solo será hasta que no se pierda. César. César. ¿Qué pasó, mi amor? Tienes la mirada perdida Oye, no volvamos una vez más al principio, ¿está bien? Lo prometiste Elegiste ser padre, no lo olvides, por favor No lo olvido, Suhan Por eso sigo aquí, como puedes ver Esperando, sentado, atado de manos Mientras ese idiota deambula libre una vez más Sin que nadie sepa lo que realmente está planeando Yo aquí, sentado, sin hacer nada, me siento inútil, igual que antes Nada es como antes, Suhan Sí, claro Antes no había nadie persiguiendo a este hombre Nadie tenía ideas sobre sus crímenes Y tampoco podíamos probarlo, Suhan Pero ahora es muy diferente Diferente, Suhan ¿Te parece? No te engañes, todo sigue igual que antes Nosotros vivimos con miedo y él está libre ¿No escuchaste al fiscal? Toda la fuerza policial está detrás de él Todos lo persiguen Nosotros estamos a salvo Ni siquiera podrá acercarse Espera que lo intente Deja que se acerque, que venga a esta casa Que se atreva siquiera a desafiarme Porque esta vez no saldrá vivo de aquí Cesar, eso no va a pasar Escúchame, amor, te lo ruego Por favor No piensas más, no es sano vivir con miedo siempre, ¿verdad? Me niego a aplazar nuestras vidas solo porque aún no han capturado a ese hombre Me niego a esperar para hacer realidad mis sueños Me niego a creer que mi felicidad depende de él Lo sé, Suhan, tienes razón, pero... Y ya no quiero volver a escuchar ningún pero No quiero Tenemos que seguir adelante Vivamos nuestras vidas, por favor Sin pensar en risa Es lo único que te pido Vamos Tenemos mucho por hacer Muévete ¿A dónde? Acompáñame ¿A dónde? Primero iremos al registro civil para fijar la fecha Vamos Este plan sigue en pie, mi amor Me voy a casar contigo Vamos ¿Lograremos hacer todo a tiempo? Si nos apuramos, yo creo que sí Pero qué gusto verlos de nuevo juntos a esta pareja de enamorados Se ven felices Ya hay fecha Así es Nos casamos el próximo domingo En serio Qué buenas noticias Felicidades a los dos, de verdad También será bueno para Taxin Así tendrá una excusa para salir de la tristeza Y me imagino que para él Debió ser muy duro perderla Él siempre quiso proteger a Dalet Ella era una mujer muy joven Que descanse en paz De hecho, mi papá No sabe que a Dalet murió, señora Miribán No le hemos dicho ¿Pero por qué era su esposa? ¿Cuánto tiempo se lo ocultarás? Todos lo saben en el pueblo Creemos que sería muy duro para él El doctor dijo que es mejor que nos entere No sale de casa Y cuando lo hace Nos aseguramos de que no esté solo Así que... Eso me recuerda que hoy no he ido a verlo Pero Corhan se encargará de él, ¿verdad? Claro que lo hará Él puede Sí Relájate No es la persona favorita de Cesur Así que lo dejamos en la hacienda Esa es una buena idea ¿Cuántos días podrán vivir sin incidentes Cesur y Taxin? No puedo ni imaginarlo Solo espero que no recupere su memoria en la boda De lo contrario, arruinará el gran día No puede porque él no está invitado Mi padre piensa que ya estamos casados Es lo mejor No hace falta confundirlo más Y todos merecemos estar más tranquilos Me imagino, querida, pero no pienses en eso Me habría gustado que hubieran Esperado un par de semanas más para casarse Después de las elecciones Para celebrar juntos Sí Nos hubiera encantado que así fuera Pero... No queremos aplazarlo La vida es muy corta El tiempo se pasa rápido Tienes toda la razón Bueno, mejor me voy Pronto recibirá la invitación para el matrimonio Por supuesto, Issa Nos vemos Nos vemos Está bien Lo del pasaporte es fácil Considéralo un hecho Hay un barco de carga que sale el domingo por la noche Haré los preparativos ¿Esto cuánto va a costarme? Será un poco costoso para ti La libertad cuesta dinero Pero tú eres un hombre millonario Soy un fugitivo ¿Entiende? Fugitivo Mi dinero es limitado ¿No lo pensaste? Pero nosotros somos amigos Ayúdame y te pagaré después Bien Será el domingo Prepara el siguiente barco Me iré después ¿De qué hablas? Vete y salva tu pellejo lo antes posible Hay algo que tengo que hacer antes de irme Ese tipo rubio que te buscaba Cesur, ¿lo recuerdas? Así es Lo voy a destruir Y después de eso podré irme en paz Con cuidado ¿Todavía falta? Sí, solo un poco más Llegamos Mira y dime qué te parece ¿Se parece al lugar de tu sueño? ¿Es igual? ¿Cómo encontraste esto? Así soy yo Busco hasta que encuentro Eres un hombre increíble Y el hombre más afortunado de todo el mundo Porque me casaré con una mujer maravillosa Y por segunda vez Con un hombre más afortunado de todo el mundo No, 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 no No, no, no No, no No, no ¿Qué ocurre? Habla ahora y dime dónde está mi hijo. Estás loco, no sé dónde podría estar oculto el bebé. Escúchame muy bien, Mulan, Diding Buzz. Tuviste mucha suerte la primera vez, pero ahora juro que jalaré el gatillo. ¿Entendiste? Conduce y llévame con mi hijo. ¡Gracias! No tengo tiempo de hacer mi vestido. Así que... creo que tendré que comprar uno. ¿Zazul? Mírame. Sí, te escuché. No. No estás aquí. ¿Pensabas en él de nuevo? Me lo prometiste. Hagamos una vida normal. Me estoy sintiendo feliz por primera vez desde hace mucho tiempo. No dejaré... que nada ni nadie lo arruine. Por favor, vuélveme. ¿Qué haremos hoy? Elegir un vestido. ¿Y lo haremos juntos? Ajá. Es de mala suerte que yo lo vea antes. ¿No te parece que ya superamos la mala suerte? Quiero que vayas conmigo, porque... así no tendré que quitarte los ojos de encima. Ah, ¿no confías en mí? Claro que confío. Pero... solo por precaución prefiero que estés donde pueda verte. Te doy mi palabra de que me mantendrá al margen. Y la cumpliré. Pero podrías olvidar tu promesa y querer jugar al detective otra vez. ¿Y? ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Pasó algo? Ah, no, no. No es nada. Quédate tranquila. Estoy bien. Todo está bien. ¿Tienes hambre? Claro. ¿Sabes qué tengo? Un antojo. ¿Un antojo? ¿De qué? No te burles. Si lo dices así, lo haré. ¿Qué quieres? ¿Bulgur? ¿Sí? Con muchas nueces. Y vas a probarlo porque lo cocinaré. Y prepárate porque es delicioso. Raijan lo preparaba y también me enseñó a hacerlo. Ah, entonces me enseñarás a hacerlo. Por supuesto que lo haré. Debes aprender a cocinar algo más que comida francesa. Bien, ¿y ahora qué hago, chef? Eh, ¿puedes cortar los tomates? ¿Cómo ordenen? Ya, deja de perder el tiempo. Lo haces muy lento, César. Por favor, me muero de hambre. Ay, disculpe, chef. Es que no me aguanto. Todo está listo. Pero Suhan decidió de la nada que comeríamos bulgur. ¿Qué te parece? Oye, te escuché. Pero, si tienes antojos, ¿por qué no avisas? Lo habría preparado sin problema. ¿Quise hacerlo yo? Sí, claro, pero si me dejaras ayudarte, podríamos comer enseguida. Voy a fingir que no te escuché. Sí. ¿Al fin? Buen provecho. Gracias, mi amor. Comiencen. Prueben. ¿No van a comer? ¿A dónde vas? Veré a Suhan. No hemos hablado en todo el día. La verás luego. Quiero ir a visitarla solo. Bien. Llámame cuando quieras y vendré por ti. No hace falta. Mi hija me llevará. Ya puedes irte. Bien. 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 Esto está verdaderamente delicioso, Suhan. Te lo agradezco. Veamos si está tan bueno como el que hace mi madre. Ya verás. Si no te gusta, dime. ¿De verdad? Me gusta. No me enojaré. Es... Es como... ¿Cómo decirlo? Es diferente, ¿sí? Sí, eso es, es... Diferente. Sí. Kemal, ¿sabes si los guardias ya cenaron? Sí, les dimos algo de comer hace una hora. No te preocupes. Entiendo. Oye, tiene bonito color. ¿Cómo? Yo voy. Chirin ¿Trabajas en la casa de mi yerno? Me enteré de lo de tu padre Lo lamento De corazón Kemal Nos vamos Mejor los dejo solos Con permiso ¿Qué le pasa? ¿Enloqueció como su madre? Hola, papá ¿Qué haces aquí? ¿No puedo visitar a mi hija? ¿Qué pregunta es esa? No, por supuesto que puedes venir Pero la verdad es que nunca vienes de sorpresa Señor Taxin Estábamos sentados a la mesa ¿Quiere acompañarnos? Ah, justo me estoy muriendo de hambre Qué suerte Comeré con mi hija y mi yerno Sí, qué suerte Voy a traerte un plato Adelante Solo siéntate, papá ¿Cómo se atreve, Kemal? Me hirvió la sangre cuando lo vi Sí, a mí también, Shirin Pero no olvidemos Que perdió la memoria Tiene que ser por eso De lo contrario No habría venido a la casa Y el maldito incluso me dio sus condolencias ¡Sinvergüenza! Apenas conseguí contenerme, Kemal Ay, tiemblo de rabia Caminemos un poco ¿Qué tal si vamos a dar un paseo? Te hará bien, amor Estarás mejor Vamos ¿Yerno? ¿Por qué hay guardias en la puerta? ¿Por qué se miran de esa forma? Yerno ¿Acaso estás en problemas? Yo puedo ayudar Confían en mí Por favor, cuéntenme Bueno, sí hay un tipo Pero no podrá acercarse mucho La seguridad Es solo por precaución Cezur Es demasiado precavido No te preocupes, papá Siempre que se trata de mi seguridad Se preocupa Eso es excelente Te felicito Oye Suhan ¿Tú sabes dónde está Adalid? Supe que se fue de Corluda Sí, así es Se fue muy lejos de aquí, papá Hace tiempo No me digas ¿Y por qué se fue? ¿Hice algo malo? No lo sé, papá No lo sé No lo sé No lo sé Gracias por ver el video.